El ojo de sus abuelos llegan al río de los neveros que por nombre llevan Celaya y su voz es de metal, es metal Que marchita la montaña, a que frisas la ladera Que marchita la montaña, a que frisas la ladera Son inviernos de frío polar, por no estar en fiesta el estanquero Son inviernos de frío polar, por no estar en fiesta el estanquero Monte arriba mueren los cabritos que nacieron con nieve en la espalda Monte arriba mueren los cabritos que nacieron con nieve en la espalda Este enero y dolento ya llevar el forraje al granero Pero quiso Dios despeñarle, arrojarle piedras y ventarle Pero no de los detalles murió virgen, nadie los sabe Pero no de los detalles murió virgen, nadie los sabe Y hay un hombre que canta en el baño Su silencio y el comedida Su rebaño se lo come el miedo Y el asteria es su medio Vamos a hacer una cosa a la que ella no se comienza Hay un hombre que canta en el baño Me hace grinaje Me hace grinaje Que le diga que es por el otro lado Para arriba De la de los detalles murió De la de los detalles murió Me hace grinaje Que le diga que es por el otro lado Como donde le diga que es por el otro lado Esa es mi silla estaba ¡Gracias!